Hoy empezamos en el canal la guía del torneo final de la Liga CB y comenzamos analizando el grupo A del Barça y Baskonia, entre otros, y lo hacemos con mi buen amigo Nacho Mendaza. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal, Hablemos de Basket, Hablemos del torneo final de la Liga CB, porque hoy vamos a analizar el grupo A, el primero de los dos vídeos, mañana vais a tener el grupo B, para llegar preparadísimos a lo que va a ser este torneo final, que desde el 17 al 30 nos va a tener enganchadísimos al básquet. Y está por aquí mi buen amigo Nacho Mendaza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No te veíamos desde el confinamiento, desde el confinado sin básquet. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, ha sido sentarme otra vez aquí en el set de grabación casero y volverme a venir el gusanillo aquel, ¿no? Pero bueno, bien, contento de que empiece ya la Liga CB y con ese gusanillo, ¿no? La verdad es que hasta ahora no me había parado mucho a pensar en la competición porque me resultaba todo muy extraño, ¿no? Pero ahora ya empiezas a tener, o yo por lo menos empiezo a tener esa sensación bonita, ¿no? Y sobre todo que va a ser un maratón de partidos que, bueno, pues un empacho, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo sin comer, pues tendremos que tener cuidado, pero yo creo que nos va a llenar bien la panza. Sí, sí, explico rápidamente por si alguien se ha perdido y no conoce. Son el grupo A y el grupo B, dos grupos de seis a una sola vuelta. Los dos primeros, jugando todos contra todos a una sola vuelta, los dos primeros pasan a semifinales, se cruzan los dos grupos, la final, que es el día 30, y enfrenta, bueno, pues los pares y los impares de los grupos como quedó en la Liga CB en el momento del parón. Por cierto, si te gustan este tipo de vídeos vamos a hacer cobertura especial aquí en el canal. Suscríbete y dale a like también, que le ha ayudado muchísimo. Bueno, vamos a empezar con el grupo A, que es el grupo del Vasconi, que además por los dos nos va a tocar comentarlo en Radio Vitoria, con lo cual otro motivo para seguir hablando. Pero el primer punto es hablar del Barça. El Barça tiene una baja, que es la de Marcon Dileini, que ya es salida por todo el mundo. Vuelve Tomás Hurtel y ya no sé, más allá de eso, ¿qué sensaciones te transmite a ti el Barça? Claramente, supongo que no es decir una locura, que es uno de los dos favoritos a ganar el título, pero ¿qué sensaciones tienes con el equipo de Pesic después de este parón? Bueno, pues que es un equipo que tiene mucho, como todos, tiene mucho que ganar porque hay un título en juego, pero yo no sé hasta qué punto ese título satisface las expectativas que podía tener a principio de temporada. Yo no sé si incluso desde el propio club o desde el entorno, inconscientemente, se puede considerar esta Liga CB, Liga excepcional, nunca mejor dicho, como un título menor, como una especie de supercopa mejorada. Yo creo que ese trabajo mental, entiendo que lo estarán trabajando para recuperar o para realmente darle el valor que tiene, para que la ambición sea máxima, pero sí que es verdad que desde Barcelona han llegado algunos rumores o algunas historias sobre que había jugadores que tenían ciertas dudas sobre jugar o no y que te hace plantearte si realmente cuál va a ser el estado anímico en el que arrancan. Yo creo que una vez también que se ponga el balón en el juego, todo eso probablemente se va a olvidar y desde luego que el Barcelona para mí es uno de los favoritos. Era el líder de la Liga regular antes del parón y sigue siendo, yo creo, candidato, porque tiene un plantillón, tiene un plantillón tremendo. No tengo dudas sobre la calidad de la plantilla, obviamente. Lo único que me puede generar ciertas dudas es, bueno, el cambio de base, ¿no? Porque van a ir con Pangos, van a ir con el Hotel. Y bueno, son dos bases que uno no ha jugado prácticamente nada en toda la temporada y el otro ha jugado muy poquito, con lo cual, bueno, es una posición comprometida, ¿no? Pero bueno, el Barça está acostumbrado a jugar sin bases durante toda la temporada. Ha puesto a Hanga, sí, ha puesto a Hanga. Eso es. Entonces, pues bueno, yo creo que tienen fondo de armario. La cuestión es, pues bueno, ver si el físico, la cabeza y la motivación, pues se unen y llegan a un nivel similar, ¿no? Y si eso es así, el Barça yo creo que va a ser un semifinalista seguro. En el canal hablamos de Urtel. Tenéis el vídeo por aquí arriba, en el que hablábamos de 12 jugadores que no te tienes que perder en este campeonato. Para mí, por sumar otro, meta a Corey Higgins, que hay gente que ya empieza a dudar un poco de él y yo creo que es un jugador muy importante para este Barça y lo puede demostrar en un torneo como este. Y yo, en mi opinión, todo lo que nos ha quedado primero y todo lo que nos ha jugado en la final, no lo veo como de otra manera. Es difícil hacer basquet ficción en el momento en el que estamos, pero ¿para ti algún otro jugador que quieras destacar y si te sorprendería o estás de acuerdo con la afirmación esa de que tiene que estar primero y finalista? Bueno, yo creo que sí, que el Barça tiene que aspirar a llegar a la final como mínimo. Obviamente, yo creo que hay dos equipos que son el Real Madrid y el Barça que no ganarlo puede ser considerado un poco fracaso. En ese aspecto, pues esa presión existe. Yo del Barça creo que va a ser muy importante fundamentalmente Nikola Milotic. Yo creo que es el jugador franquicia de este equipo, de esta temporada y tiene ante sí una oportunidad muy buena de convertirse en un jugador, digamos, de ganar finales, de ganar torneos finales. Quizá el tiempo que estuvo en España anteriormente no lo tuvo y ahora en el Barça es una nueva etapa. Y para él yo creo que sería un espaldarazo decir, bueno, yo vine aquí con un objetivo, que lo ha dicho muchas veces, que es pelear por títulos, ganarlos, y ser el protagonista yo creo que para él sería un paso de crecimiento en la evaluación de la carrera de un jugador que todavía es muy joven. Por supuesto, sí, sí, está clarísimo. Yo, vamos a hablar ya de Vasconia, si queréis, que creo que es el segundo equipo, no sé si favorito, pero un equipo que yo creo que parte de una posición clara porque uno, ha cambiado la plantilla, no es el mismo Vasconia que en el mes de marzo porque tiene a Bildoza, porque tiene a Granger, no tiene a Garino, pero sí que sigue manteniendo a jugadores como Toko Senghelia, está Dragic, que está Cristo, no está porque no se marchó a Estados Unidos y no ha vuelto. Yo no sé qué pálpito tienes con el Vasconia porque los más optimistas dicen esto va a ser torneo de Dusko y los más negativos va a ser la continuación del año. Sensaciones de lo que hemos visto porque tampoco hemos visto jugar a nadie, con lo cual esto es más hablar un poco de las sensaciones o de lo que conocemos a cada uno de los jugadores. Sí, porque las referencias que tenemos son las que son, pero yo no sé si pueden ser tomadas como válidas, no sé qué peso darle al pasado, porque ya no es solo que, por ejemplo, vas a comentar o vas a evaluar un partido, un torneo o una fase final y dices, bueno, pues lo que ha pasado durante la temporada ha sido esto, los enfrentamientos previos, el rendimiento de los jugadores. Es que lo que ha pasado hasta ahora yo creo que no suma absolutamente nada, o suma muy poco y en el caso de equipos como el Vasconia, que además rehace prácticamente su plantilla, hay que poner, a mí me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, parte con los tres bases con los que iniciaba la temporada. Perasovic, que no Dusko. Eso es, con Perasovic y le duró esa configuración 40 segundos de partido, nada más. Es una posición importante. Bueno, pues es un equipo que a priori yo creo que este paro le ha venido bien en el sentido de recuperar piezas. Cuando acaba la temporada, digo la temporada, lo que conocemos hasta lo que había llegado de temporada, era un equipo que parecía que iba en ascenso, creo que eran cinco victorias consecutivas entre Euroliga y ACB. Y mirando esos precedentes, pues la situación te puede llevar a cierto optimismo, ¿no? Pero yo lo cogería también con mucho cuidado, porque además yo creo que este grupo, y no es por menospreciar al otro, yo a priori lo considero un equipo, un grupo muy competitivo y muy difícil. Vasconia tiene un inicio con Bilbao Basket, que bueno, vamos a ver cómo va el derbi, pero yo creo que los partidos contra Unicaja y contra Tenerife y contra Barça, pues son muy difíciles de predecir. Entonces Vasconia va a tener que apretar mucho y enseñar mucho para poder estar en semifinales. Vasconia y Barça se cruzan tercera jornada, domingo a las nueve y media de la noche, con lo cual yo creo que Vasconia el objetivo tiene que ser llegar 2-0 y ver qué es lo que sucede luego contra el Barça, veremos qué es lo que pasa. Y a mí hay una cosa del Vasconia que sí me parece interesante, que es que todos los recursos que tuvo que buscar, como jugar con Polonara de tres, jugar con Toco de cinco, jugar con guindetos más pequeños, bueno, jugar, trampear un poco en el juego lo que hizo Dusko durante los meses que estuvo, yo creo que lo puede aplicar ahora y tener una plantilla muy rica tácticamente, no la mejor, porque yo creo que no lo es, ni casi te diría que de las tres mejores, pero es un equipo competitivo. Así que para mí es el gran candidato junto al siguiente, que es Iberostar-Tenerife para estar en semifinales. No sé, ¿qué opinas tú y yo hagamos con Tenerife? Sí, 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 comparto bastante esa visión. Yo creo también que el Vasconia cuando se crea a principio de temporada, un poco el leitmotiv de la configuración de la plantilla era primar el físico, hacer un equipo muy físico, sobre todo pensando en Euroliga, y yo creo que si ese físico responde y la preparación, no físico, insisto, del equipo es la adecuada, pues bueno, yo creo que en un torneo de estas características le puede dar cierta ventaja al principio. Se habla mucho de que si es importante lo táctico, lo mental, lo físico, yo creo que lo físico va a tener mucha importancia, porque va a haber muy poco tiempo entre partido y partido, con lo cual la recuperación y el nivel que pongas de músculo en la pista va a ser importante, y creo que lo táctico se va a quedar para soluciones puntuales. Entonces, si el Vasconia, que apostó por lo físico, puede sacarle rendimiento a esa apuesta, pues yo creo que puede ser un candidato muy importante para las semifinales. Pero lo que dices tú, Tenerife, por ejemplo, y no descarta tampoco Unicaja, ni mucho menos, yo les veo candidatos, no te digo al mismo nivel, pero bueno, sí, sí, te lo digo al mismo nivel. No sería capaz de decir si Vasconia, Unicaja, Tenerife, está uno por encima del otro. Sí, ahora vamos a hablar de Justa, Tenerife. Tiene la baja de Santi Justa, pero ya se lesionó en las ventanas con la selección. Tiene ese triángulo Vidorreta-Huerta-Sermadini, que es como un triángulo de la felicidad plena para Tenerife. Para mí es muy importante Aaron White, que lo señalé también en ese vídeo que hablaba de jugadores diferentes. Luzberg, Sasu Salin, tiene una cantidad de jugadores como de secundarios de lujo, que a mí me dan bastante miedo para cualquier equipo, porque además es el tipo de equipo que, cuanto a baloncesto a jugar, era de los para mí top 3 de los que mejor jugaba. Luego otra cosa es ganar, pero era de los que ya también ganaba, pero uno de los equipos que mejor jugó en la Liga C-B esta pasada. Sí, yo a Tenerife le veo como el equipo con menos cambios y con menos incertidumbres, digamos, a priori, de todo el torneo, quizá, porque prácticamente va con lo que tenía antes. Sobre todo, además, que yo creo que es un detalle importante, ese triángulo que mencionabas tú, que yo creo que es clave, está recién renovado y de alguna manera es un mensaje de decir, vamos a ir con este equipo ahora, el año que viene, y bueno, el tiempo que haga falta, porque son contratos también que no son de una única temporada. Y también otro aspecto que yo creo que es relevante, y vuelvo otra vez al tema del físico, es que Tenerife, las islas, Tenerife y el Gran Canaria, han vivido una experiencia de confinamiento y desconfinamiento un poco diferente al resto. Más a la alemana, dentro de lo que esto, más a la alemana, porque su confinamiento ha ido más rápido que el del resto. Claro, yo entiendo, quiero entender que eso lo han podido aprovechar de una manera, pues quizá mejor, ¿no? Probablemente el proceso haya sido menos traumático en la salida y en la entrada que lo que hayan podido tener otros equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí a priori, sin conocer las interioridades y realmente cómo está cada jugador, pues me parece un equipo que digo, bueno, estos yo creo que vienen muy bien preparados, quizá mejor preparados, o han tenido más oportunidades para estar mejor preparados que otros equipos. Y desde luego que en el juego te doy totalmente la razón, el estilo Chus Vidorreta en este equipo, yo creo que le ha costado muy poco asimilarlo, y a mí me parece una plantilla muy equilibrada, un juego muy interesante y un equipo muy peligroso. Va a demostrar Europa, lo ha demostrado en ACB y ha recuperado un puesto que tuvo en los años 80, a finales de los años 80, e incluso lo ha superado, ¿no? Con lo cual, bueno, es un equipo muy atractivo y Tenerife para mí es aspirante también a semifinales. Unicaja de Málaga, equipo, diríamos casi nuevo, Galmecher, Butel, que ya jugó algún partido después de ser traspasado de Bilbao a Básquet, a Unicaja, y Marcos Simonovic, un clásico también, ¿no? El serbio jugador sobre todo, aunque estaba en Olimpia Lugliana, sobre todo en Estrella Roja. Un equipo muy interesante, muy peligroso, a mí lo de Butel me parece que es ese jugador que yo tengo muchas ganas de ver por su respuesta, porque creo que es un jugador que si da el paso es jugador de la Liga, o sea, claramente. No está Jaime Fernández, pero el resto es un equipo que defiende bien, que no tiene pivots súper brillantes, pero que hacen bien su trabajo, los guerreros, los volo Guerún, jugadores así, ha renovado a Carlos Suárez, además. ¿Qué esperas? ¿Crees que va a ser el tercer equipo? ¿Le va a competir? Has dicho que sí, que estás bastante de acuerdo y no sé si crees que este equipo está preparado para dar ese saltito y meterse en semifinales y darle una alegría a su afición este año marcada por ese Eurocop que no han podido terminar. Sí, yo creo que ese tema del Eurocop también marca mucho la ruta, la hoja de ruta, consciente o inconsciente del Unicaja en este torneo. Y te diría también, por ejemplo, como con el Barça. Es decir, el Barça estaba construido para ganar la Euroliga o para tratar de entrar en Final Four después de mucho tiempo y esa competición no se ha podido disputar y el Barça se ha quedado huérfano de objetivos, excepto este torneo de Liga ACB y al Unicaja le pasa un poco lo mismo con el Eurocop. Era un equipo que entre sus objetivos creo que es... No miento al decir que el objetivo fundamental de Unicaja podía ser ganar la Eurocop para regresar a la Euroliga porque era la única vía. Agotada esa posibilidad, yo creo que el torneo de Liga ACB le puede resultar muy atractivo para finalizar una temporada recuperando sensaciones y autoestima. Hay que recordar también que Unicaja fue finalista de Copa y que en un torneo de estas características, es verdad que ACB se disputó en su cancha, pero que en torneos cortos ya tiene experiencia y tendrá, entiendo, la confianza de saber que responde. Lo de los tres jugadores nuevos obviamente son de mucho nivel, con experiencia además. Yo creo que en este tipo de torneos en teoría pueden aportar un plus, pero claro, está el tema también siempre de cómo se acoplan al juego del equipo, al resto de compañeros, sobre todo también en una situación doblemente difícil, que es llegar nuevo y llegar nuevo en una situación como esta. Pero desde luego, por lo menos lo que se transmite también desde el Málaga, lo que puedes leer, es que el equipo va con mucha ilusión y el entorno va con mucha ilusión, que creo que también puede ser un factor diferencial. Y aquí yo creo, tengo también muchas ganas de ver a Darío Bizzuela como responde en una situación como esta, porque la final de la Copa tampoco la pudo jugar, o el torneo de Copa también creo que anduvo con lesiones y tal y no lo pudo disfrutar como lo hubiera deseado y aquí puede ser, bueno, yo creo que es un jugador, ese tipo de jugadores calientes que te pueden cambiar el ritmo de un partido y que pueden ser muy importantes en un torneo de estas características. Pues vamos de un equipo jugador en Vizcaíno, si hablamos de Bilbao Básquet, también un equipo que ha sido la revelación de esta temporada, de los 12 creo que es el que más mérito tiene que estar aquí, porque estaba metido en playoff además, es que estaba muy arriba el equipo de Alex Moonbrook, que ha renovado a Kulboca en las últimas horas, a Balvin, el Lambert, eso es un jugador súper importante, Alex Moonbrook también renovado, Butel, llega con Kulboca, Lituano y Brown tocados, sin Axel Butel, que ya lo hemos contado ahora que está en mi caja, todo lo que sea, para mí sumar dos victorias para Bilbao Básquet y el contexto de cada uno, me parece un éxito para redondear ya, si la temporada es de 9 y medio, ponerla en un 10, porque creo que es un temporador lo que ha hecho el equipo de Moonbrook. Sí, 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 y yo creo que el kit de la cuestión y el punto importante para ellos va a ser precisamente cómo hablan de la temporada, si ya hemos hecho una temporada muy buena o siguen con ese hambre y con esa ambición de decir, bueno, aquí todavía queda lo que queda y como decía el otro, yo entro a la discoteca y ya me echarán. Sí, sí, totalmente. Me he volado y bueno, entonces, bueno, es un equipo que sí, tú has mencionado los nombres, las ausencias en el perímetro yo creo que son muy importantes, muy importantes porque es una fuente o eran una fuente muy importante de puntos, ¿no? Tanto Butel, obviamente, que era probablemente el mejor jugador de Bilbao hasta la fecha y el Embrown que servió un poco de microondas y que ha tenido también partidos muy brillantes y decisivos. Y pueden ser los últimos partidos de Rafa Martínez que el otro día en las declaraciones dejó entrever que igual puede ser, no lo sé, ojalá que no, porque creo que ha hecho muy buena temporada con Bilbao y él estaba muy a gusto en Bilbao, me consta, porque no lo contó en el reportaje, así que yo espero que no, pero sí, sí, es cierto que es un perímetro que no es el mejor de los del grupo. Sí, y claro, a mí eso me genera dudas porque estamos viendo que el baloncesto actual en Europa especialmente, bueno, en Estados Unidos también, no digo nada nuevo, pues bueno, los pequeños tienen mucho tiempo el balón en sus manos y se convierten en piezas muchas veces decisivas de decisiones de última bola, ¿no? y entonces, pues bueno, tener ahí un déficit en el exterior, pues les va a costar, yo creo que les va a costar, les van a necesitar un reajuste, ¿no? de roles y de toma de tiros y toma de decisiones, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver, yo creo que Roussel también tendrá que tomar un papel más relevante, pero a ver cómo alimentan, si tienen que darle más peso al juego interior, vamos a ver cómo les alimentan, Está Zule también, que es otro buen jugador interior, pero sí, sí. Claro, pero va a exigir que en un grupo deshaga ajustes y ya le hemos oído que carga táctica al equipo le querían meter poca, bueno, eso es lo que ha dicho, que igual luego hace el truco, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. No, no he metido nada, no he metido nada nuevo. Y para terminar, el equipo Yeye, el equipo que es Juventud de Badalona, el equipo de 22 años de media, el que no tiene ni a Haran Godin ni a Tony Routen, pero tiene a Conor Morgan renovado, puede ser el último baile por esto de The Last Dance de Dimitri Yevits, no sabemos si seguirá o no en el equipo, Xavi López Arostegui, un equipo muy divertido, Zagars también, que creo que nos puede dejar buenos momentos, va a ser para ellos un premio, ¿no? El de estar ahí, han hecho también yo con una buena temporada en Europa, estuvieron en la Eurocap, pasaron a la top 16 y Preperich y Omic, que son para lo bueno y para lo malo, pues dos jugadores muy especiales. Si están bien, te ganan a cualquiera, si están mal, pues te acompañan a la derrota, claramente, pero Preperich está, en mi opinión, ante la oportunidad del momento de su carrera de poder ir a un equipo de Euroliga, porque creo que en el Madrid lo va a tener complicado tras la renovación de Carlos y veremos qué es lo que pasa. Así rápidamente, para que no se haga muy largo el vídeo, ¿qué opinas sobre la Peña? Sí, yo creo que la Peña, o igual me equivoco, pero probablemente lo que veamos es un equipo en el que, bueno, no te digo que sea un equipo de highlights, que se me entienda lo que quiero decir, pero probablemente sea un equipo en el que prime más o se dé más valor a un juego en el que los propios jugadores puedan brillar. Digo, los jóvenes, pues porque son jóvenes, algunos de esos jóvenes, porque probablemente puedan tener un escaparate y sobre todo los dos jugadores que me has dicho, coincido contigo con el tema de Plepelic, que quizá junto con Granger puedan ser los dos jugadores que en este torneo se puedan jugar más, en cuanto a, bueno, influencia a lo que pueda pasar el año que viene. Yo no creo que este torneo, y hablando un poco en ese aspecto en general, no creo que sea un torneo en el que vaya a hundir o vaya a bajar la cotización de algún jugador, creo que no, pero sí que creo que de algún jugador la puede subir. O algún jugador le puede poner un escaparate. El último recuerdo puede ser bueno. Y eso importa mucho, ¿no? Porque además, bueno, pues si lo haces muy bien te puedes poner la etiqueta de jugador importante o jugador decisivo en torneos. Andes, aquí hay jugadores que en una Copa del Rey o en Eurobasket o en Mundial se han ganado un contratazo. Hablo de básquet, pero no hablas de fútbol, pero en básquet sobre todo hay casos. Sí, esa comparación con el Eurobasket por modelo de competición yo creo que es perfecta porque además nos puede dar una idea de cómo se han revalorizado jugadores en los Eurobasket. Yo creo que muy pocos han disminuido su valor, pero sí que es verdad que algunos se han puesto en el escaparate. El propio Pepelic, yo me acuerdo en el europeo que ha ganado en Slovenia, ya lo tenía fichado el Madrid, pero es ahí cuando, digamos, su nombre se hace muy grande. Entonces, pues bueno, pero bueno, Juventud yo creo que puede ser un equipo muy peligroso, pues como digo yo siempre, que no es, que se me perdone la comparación, pero lo mismo que cuando hablabas de Levor o lo que sea o ese tipo de categorías cuando hablabas de los filiales, que podían ser equipos que te reventaran el partido más difícil y luego les costara muchísimo sacar un partido mucho más sencillo, un equipo probablemente imprevisible que igual se acaba convirtiendo en juez. Yo le veo, ya te digo, veo complicado que se puedan meter en semifinales, nunca se puede descartar a nadie, pero creo que sí pueden tener un papel importante como juez, eso pues dándole algún susto a alguien. Sí, sí, está claro. Bueno, pues Nacho, muchas gracias por haberte pasado por aquí, un otro día te robaré. No nos hemos visto presencialmente, nos vamos a ver el miércoles en la radio ya después de mucho tiempo. No nos daremos un abrazo, será, yo que sé, el codo, aunque no me gusta mucho lo del codo, pero bueno. No, yo lo del codo tampoco soy. Yo lo del codo tampoco soy. O abrazos o nada. O llevamos un palo y nos damos ahí. Especialmente, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, vosotros mañana os traemos un plazo porque tenemos el vídeo además con Gerard que va a estar por aquí para hablar también del grupo B que va a estar muy interesante con el Madrid, Valencia, Zaragoza, Gran Canaria, Andorra y compañía. Creo que es un grupo muy interesante. Así que un abrazo muy fuerte para todos. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!